Es para la OEA una prioridad atender los temas que tengan que ver con la promoción de nuestros cuatro pilares, la democracia, protección de derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Pero especialmente en los temas que tienen que ver con los jóvenes, con la juventud, con los estudiantes, con los futuros líderes de nuestras Américas, en quienes estamos dependiendo para que con su nueva visión, soluciones innovadoras, vayan transformando y mejorando las vidas de los ciudadanos en nuestro hemisferio. Agradecemos mucho a esta universidad que hayan decidido ser anfitriones de este evento, que hace mucho que no se hacía dentro de los estados miembros de la OEA, el modelo OEA a nivel universitario en español hace mucho que no se hacía. Cuatro años no se pudo hacer y estamos muy conformes que sea precisamente Costa Rica donde nuevamente lo hagamos.